Música Tengo que andar con cuidado, piensa la cura, pues llevo sobre mí, a María y al niño, aún no sé cómo es, más pronto nacerá, tengo que darte prisa, y encontrar un lugar. José va muy preocupado, pues al ser frío, ya no sé si oscura, y van a hacer el niño, María le consuela, y le dice a José, verás como esta noche, que estaremos los tres. Qué suerte tengo, piensa la cura, voy a correr, voy a correr, conozco un sitio donde quizás pueda nacer. Correr pastores y preparando aquel lugar, aquel lugar, pedir ayuda, dentro de nada van a llegar. Tengo que andar con alguien, no pienso en la luna, mientras con la mirada, no lo dejo un momento. Eres un niño precioso, nunca hay cosa igual, qué milagros tan grande, en un pobre portal. Qué suerte tengo, piensa la cura, voy a correr, voy a correr, conozco un sitio donde quizás pueda nacer. Correr pastores y preparando aquel lugar, aquel lugar, que quita ayuda, dentro de nada van a llegar. Los niños y niñas del tercero de primaria, José, te amo, feliz Navidad. ¡Mamá, mamá!